Amigos de Onda Rural FM, estamos en Vigo de Sanabria, estamos al lado de las escuelas. Hoy hace un día precioso también, como estos últimos días, por lo menos por la mañana. Esperemos que por la tarde no se nos gire el tiempo como lo hizo en el día de ayer. Y estamos con dos personas que son singulares, como son Dani y José. José y Dani, buenos días. Buenos días. Buenos días. Dani y José, que son personas que acompañan a veces a un grupo de gente. Porque son animadores, por llamarlo de alguna manera. Pero ellos, más que animadores, que también lo son, son gente que llevan el nombre de la gaita en sus actuaciones. Y también en su grupo artístico, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo os llamáis? Gaiteros Colino. Gaiteros Colinos, ¿por qué? Pues porque somos primos, somos gaiteros y ambos nos apellidamos Colino. Entonces, gaiteros Colino, que es el apellido que compartimos. Gaiteros Colino, que vienen desde Santa Eulalia del... Del Río Negro. Santa Eulalia del Río Negro. Del Río Negro. ¿Hay mucha población por allí? Pues en invierno aproximadamente unas 80, 90 personas. Ahora en verano, como en todos los pueblos de la comarca, se multiplica. Pero vamos, durante el resto del año poquita gente estamos. ¿Desde cuándo nació esta vocación que tenéis con la gaita y la pandereta? Pues empezamos a tocar la gaita allá por 2006, con 14 y 12 años respectivamente. Y pues la verdad es que nos animó mi padre, daban justo clases en Río Negro, en el pueblo de al lado. Nos animó a que nos apuntáramos, nos apuntamos y la verdad es que nos gustó desde el principio. Entonces, pues desde 2006, ininterrumpidamente, hasta el día de hoy. ¿Los dos tocáis la gaita y la pandereta o...? El tambor. El tambor, perdón. El tambor. Ambos dos tocamos las dos cosas y desde hace unos años empezamos también con panderetas, sí. ¿Qué os lleva a dos primos a uniros los dos y hacer algo en conjunto? Porque a veces la familia, pues dicen algunos, cuanto más lejos mejor, ¿no? Pero en este caso, la afición por la música, yo creo que también os ha unido más como personas. Pues la verdad que sí. La verdad que hemos pasado un montón de tiempo juntos y bueno, pues eso también nos ha ayudado a unirnos más. Que vamos, ya éramos amigos de siempre, somos primos, pero como si nos hubiéramos criado como hermanos. Entonces, pues sí, desde siempre. Y gracias a la gaita también un poco más. Gaitero Escolino, que está con nosotros aquí hoy en Onda Rural FM y que ellos durante todo el año, pues supongo que también tienen algún tipo de actividad, aunque sea más corta que la del verano. Sí, durante el resto del año sale alguna actuación, pero bueno, es muy esporádico. No tiene nada que ver con lo de verano, vamos. ¿Y en verano hay días que estáis sobresaturados? Pues sí, bastante. Algún día de tres actuaciones al día, de empezar una actuación, irnos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y así, sí, la verdad que sí. Este verano, que ya pasó la pandemia, por lo menos lo más gordo de la pandemia y ya pues se ha liberalizado todo bastante. El sitio más lejano, el punto donde habéis ido más lejano, ¿dónde ha sido? Este verano, Arroyo igual, de la encomienda. Sí, a un pueblo de Valladolid, al lado de Valladolid. Yo creo que este año ha sido lo más lejano, Arroyo, de la encomienda. Sí, eso es. ¿Y la gente cómo os localiza? ¿Cómo contacta con vosotros? Pues normalmente o porque nos conoce o porque pide el número a alguien que nos conoce o bueno, pues a través de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, pues nos escriben y por ahí contactamos. Estamos hablando antes de la entrevista de gente que arriesga, de gente que tiene la voluntad de decir que no arriesga no gana. ¿Y vosotros estáis dispuestos a arriesgar grabando algún tema musical en formato digital? Bueno, a ver, es algo a lo que siempre estamos abiertos, desde luego. No nos lo hemos planteado tampoco a día de hoy, pero vamos, que el día de mañana pues igual, sí. Porque vosotros a la fecha lo único que tenéis grabado como tema musical es algo en YouTube. Sí, en su momento pues empezamos a grabar unos vídeos para YouTube, pues por la afición grabábamos pues cinco o seis, los íbamos publicando. Pues bueno, pues por dar un poco a conocer pues cómo tocábamos o un poco enseñar el paisaje del pueblo y tal. Y bueno, pues sí, hasta la fecha es lo único que tenemos. Pero bueno, no nos cerramos a grabar el día de mañana un disco o lo que sea. Yo creo que podríais aprovechar, ya que tenéis el tirón de que la gente ya os empieza a conocer más. Ya iréis conocidos, pero cada vez os conoce más. Y a vosotros, ¿para qué tipo de eventos os suelen llamar? Lo más habitual, digamos, que es para las misas, acompañar las misas, las progresiones. Pero luego, bueno, alboradas, rondas, bailes de tarde o de mañana, bautizos, comuniones, vaya, bodas, prácticamente pues cualquier evento. Hemos tocado hasta en un entierro una vez. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Os han pedido que toquéis en un entierro? Bueno, pues supongo que le querían dar un buen homenaje a esa persona. Sí, pues nos contactaron por Facebook. La verdad que nosotros no somos reacios al tema de entierros, pero la verdad es que nos lo pidió tan por favor, por favor, que bueno, pues iban simplemente, yo creo que fueron 20 minutos escasos de actuación. Y bueno, traían las cenizas del hombre a enterrarlas con, o sea, a dejarlas en la tumba de su difunta esposa. Y bueno, pues tocábamos, mientras que abrieron la tumba, dejaron las cenizas, cerraron y se fueron. O sea, fueron 20 minutos escasos. O sea, actuamos porque nos lo pidieron tan por favor, tan... Hacernos el favor que a mi padre le haría mucha ilusión, que accedimos, pero vamos, normalmente no es lo habitual. O sea, es lo más raro que os han pedido a vosotros. Sí, yo diría que sí. Y como dice mi primo, vamos, no éramos muy... No nos apetecía mucho, digamos, pero claro, cuando te lo piden de esa manera, pues bueno, al final también por el hombre, pues oye, no... Claro, además tiene que ver mucho el contraste, porque vosotros cuando vais a tocar vais en ambiente festivo, alegre, y claro, el que vaya uno a tocar a un entierro, pues claro, esto dificulta un poco también el que a la hora de tocar, pues el entusiasmo con el que se toca sea diferente, claro. Claro, vamos a decir en nuestra defensa que la gaita sanabresa, pues está concebida para un ámbito de fiesta. Yo que sé, otras gaitas del mundo igual, pues por ejemplo, yo he visto que por ejemplo en la gaita escocesa sí que la suelo utilizar para funerales o sí que tal, pero la sanabresa no. Entonces, bueno, ya te digo, no es un uso habitual de la gaita sanabresa, y bueno, normalmente se dice que la música tradicional está un poco ligada a los usos que le daba la gente, que había canciones para segar, canciones de cuna, canciones de tal, pues canciones como tal de entierro, de difuntos, pues no. Entonces, era una circunstancia que la verdad que no nos esperábamos. ¿Qué referentes tenéis vosotros de gaiteros aquí en la zona? Pues en vida, digamos, por ejemplo, Edelio González y Gúmer, que han sido nuestros profesores hasta el día de hoy en la Escuela de Folklore de Puebla de Sanabria, y son dos excelentes personas que, vamos, nos han enseñado a crecer muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Y luego, pues por ejemplo, Julio Prada es uno de nuestros mayores referentes, claro. ¿Tenéis algún tipo de influencia de la gaita gallega? Pues alguna canción sí que hemos adaptado a la gaita sanabresa. Adaptamos, creo que un par de muñeiras, la de Lugo y la de Chantada, y luego también adaptamos un paso doble que le escuchamos a Xavier Díaz en un disco, que se llama Dúas Carvallesas, si lo buscan en el este, y la verdad que, bueno, nos gustó la canción, la intentamos adaptar y la solemos tocar y cuadra perfectamente con la gaita sanabresa. Y a vosotros, por ejemplo, la gaita asturiana o la gaita de Evia, ¿qué tal os parece? Bien, desde luego, a ver, en definitiva cualquier instrumento está bien, lo que pasa que al final la tierra es lo que más te tira, nosotros somos de aquí, lo que queremos es tocar lo de aquí, que no se pierda lo de aquí. Y por eso, pues, tocamos la música de aquí, vaya. Vuestro objetivo de aquí, por ejemplo, a cinco años, ¿cuál sería? Pues la verdad que en cinco años yo creo que seguiríamos haciendo aproximadamente lo mismo que hacemos hoy en día. Sí que nos gustaría, pues eso, seguir difundiendo la música tradicional, especialmente, pues entre gente de nuestra edad, gente más joven, que vean un poco lo que es la música tradicional, que, bueno, pues que sacar un poco del estereotipo de que es una música de gente mayor y tal, que vamos que todo lo contrario. El otro día, en el encuentro de gaiteros de Pedrazales, vimos incluso a mujeres que tocaban la gaita. Nosotros no sé si esto ya es un estereotipo de que la gaita siempre aquí, en Sanabria, está dedicada exclusivamente a los varones. A ver, antiguamente fue así, claro, pero no solo la gaita, la gaita y el tambor, prácticamente lo tocaban solo los hombres, pero vamos, yo creo que eso a día de hoy se tiene que enterrar completamente y vamos, es un instrumento para todo el mundo. Le preguntábamos el otro día también a Tirso si vosotros, o él en este caso, pues tocaría junto con una mujer que tocase la gaita. ¿Vosotros habéis tocado alguna vez con alguna mujer? Sí, por supuesto, muchas ocasiones. Hemos tenido compañeras de clase, tanto de tambor como de gaita, sí, vamos, no tiene nada que ver, yo creo que el ser hombre o mujer con tocar, sí, vamos, encantados. ¿Os ha pedido alguna gaitera el tocar con vosotros en alguno de vuestras actuaciones? No, la verdad que no, pero vamos, es que prácticamente ni gaitera ni gaitero, como mucho, pues te aparece igual alguien que sepa tocar el tambor y te pide si pueden tocar una canción con el tambor, pero poco más, no es algo muy habitual, la verdad. ¿Os han pedido alguna vez alguna canción que vosotros ni flowers? Pues no lo sé, a veces alguna que no sabíamos a cuál se referían. Me acuerdo de un pueblo que decía que le tocáramos un saltón, ¿y qué es un saltón? Y era como le llamaban al vals en ese pueblo. Y bueno, no sé, a veces o te dicen, o tócame la punteada, las punteadas son un tipo de jotas que se bailan de una manera especial con la punta del pie. Entonces, claro, jotas punteadas ahí, pues un montón, pues igual la que nosotros le tocábamos, pues no era la punteada que ellos conocían en su pueblo o lo que sea, pero bueno, en general no nos piden una canción, no nos suelen pedir una canción en concreto, o bueno, a veces igual para cantar, sí, para cantar. ¿O sabéis la de no sé cuántos? Bueno, pues igual no la sé, pero igual la puedo sacar aquí en un momento también. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de anécdota curiosa que podamos contar aquí a la radio, a la gente que escuche a Gaiteros Colín, alguna anécdota de esas que dices, Jolín, aquel día nos cayó una tormenta, aquel día no sé qué pasó. Lo más anécdota, entre comillas, que podemos decir es que todo el mundo piensa que somos hermanos, o la mayoría de la gente, incluso en los medios dicen los hermanos Colino. Es que nos cambian el nombre, sí. Si es verdad, fuimos a tocar una vez a Santa Cristina, fue me parece, y en el periódico salimos como Los Molinos. Nos confunden el nombre bastante, mira qué sencillo, pero sí, sí. Pues estamos con los Gaiteros Colino, que es un grupo de Santa Ulelia de Río Negro, que curiosamente, pues ahora en este tiempo, pues lo solemos ver en el mes de agosto por un montón de lugares, por aquí por la comarca, donde nos han contado que incluso han tenido que estar en un día en tres sitios diferentes. Entonces, ¿hacéis muchos kilómetros? Sí, a ver, muchos kilómetros, pero bueno, la mayoría dentro de la comarca, digamos. Entonces, bueno, normalmente las actuaciones, cuando tienes varias en un día, pues no te vas igual a más de 40 o 50 kilómetros de una a otra tirando a mucho, porque al final todo es Sanabria y Carvallera, no habitualmente. Entonces, pues bueno, tampoco es una comarca grande, pero bueno, que se hace bien. La gente que quisiese contactar con vosotros, contactar vuestros servicios, ¿tienen que dirigirse a dónde? Pues nos pueden escribir un mensaje a través de nuestras redes sociales o bien del Facebook, que tenemos tanto página como perfil de Facebook, o a través de Instagram, que es yo lo que es lo más sencillo. ¿Qué le pedís vosotros a la vida? Pues seguir como estamos, felicidad y poco más. Pues yo, salud para mí, para mi familia, para disfrutar y ya está. Creo que es lo que hace falta. También sabemos, que se nos quedaba así un poco en el tintero, que vosotros también acudís a Puebla de Sanabria. Una gente que toca, ¿necesita siempre perfeccionarse? En este mundo creo que nunca llegarás a saber el máximo, es imposible. Es imposible llegar a la perfección, digamos. Entonces, pues bueno, aunque llegues a un nivel que, digamos, no lo necesitarías, pero nunca está de más. Y ya no solo tampoco por el seguir aprendiendo, sino por el ambiente que hay allí. Estás rodeado de buenísima gente, pasas buenos ratos y ya no solo, pues eso, el aprender. Al final es estar con amigos, pasando una tarde a la semana. Sí, yo pienso que el que crea que lo sabe todo, que está muy equivocado. Entonces, siempre puedes aprender algo nuevo, siempre puedes mejorar algo y bueno, por suerte el repertorio de la Gaita Sanabresa es tan extenso que solo queda aprender y aprender y aprender y seguir. Y lo que decía mi primo, pues que los compañeros de la escuela, pues a día de hoy, pues como si fueran amigos y bueno, pues al final es pasar una tarde con amigos que siempre es bueno. Bueno, quizás lo malo de esto es que no hay muchas escuelas de folclore de aquí, de la región. ¿Solo está la de Puebla o hay alguna por aquí más? Bueno, en la provincia de Zamora hay varias, está Puebla y en Camarzana también, luego en Zamora Capital, Paliste también hay varias. También los grupos grandes tipo Doña Urraca o Don Sancho, esos tienen su propia escuela, Bajo Duero, todos esos. La verdad es que Zamora es un ejemplo de conservación de la música tradicional y de transmisión respecto a toda Castilla y León. Bueno, la semana pasada estuvimos en un concierto de Vanessa Muela, me parece que lo fuimos a ver ahí a Puebla y justo pues mencionaron eso, que bueno, pues que donde otras provincias habían dejado perder las tradiciones o se había parado un poco ese relevo generacional de músicos, en Zamora se había mantenido durante todos estos años. Entonces sí, vamos ahí, de hecho el Consorcio de Fomento Musical, que pertenece a la Diputación de Zamora, pues se encarga precisamente de eso, de mantener una red de escuelas donde te dan la oportunidad de aprender, de instrumentos tradicionales, baile y todo eso. Estamos con los Gaiteros Colino, aquí en Onda Rural FM, en esta entrevista que le estamos haciendo, en un día, repito, estupendo, estamos debajo de un arbolito y debajo de una sombra. ¿Vosotros creéis que hay poca potenciación, poco apoyo del folclore aquí en la provincia? Pues por un lado sí, porque esto se debería enseñar más incluso en la escuela, en las escuelas de aquí a los niños, metérselo desde pequeños para que lo tengan como algo habitual, lo conozcan e incluso pues lo aprendan. Porque es cierto que gente joven pues cada vez menos o, por ejemplo, nosotros lo que vemos en la escuela es que empiezan los niños y las niñas pequeñitos y cuando llegan a los 10, 12 años lo dejan casi todos. Y pues es una pena, la verdad, que se pierda. ¿Se puede ganar uno la vida tocando la gaita y tocando el tambor, la bandereta? Hombre, yo me imagino que alguien se la ganará. Nosotros desde luego no. Músicos grandes, pues como Carlos Núñez o como alguno así, pues seguro que se la gana. Pero nosotros no. Nosotros pues cada uno tenemos nuestro oficio y bueno, pues en verano, pues como hobby, como nuestra afición, que nos gusta ir por los pueblos, nos gusta tocar, pues bueno, pues nos dedicamos a ello los veranos y así los pasamos. Pero bueno, pues cada uno tiene su oficio y su que hacer. Muy bien, pues por nosotros ya nada más. Gracias a los galleros colino por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Onda Rural FM. Si tenéis alguna cosa más que añadir, pues aquí están los micrófonos para decir lo que os apetezca. Bueno, pues nada, darte las gracias por brindarnos esta oportunidad y que para nosotros ha sido un placer estar aquí contigo. Pues bueno, pues lo mismo. Pues que encantados y bueno, pues que a la gente, a los oyentes que nos escuchen, pues yo sí que les animaría a que se interesen por la música tradicional, que si tienen alguna escuela a mano, pues nunca es tarde para empezar a aprender. Que sí que es verdad que mucha gente nos dice, guay, a mí me hubiera gustado tocar la gaita de joven, pues nunca es tarde. Hay gente que se apunta mayor y que aprende igual. O sea, que el que quiera aprender a tocar la gaita, el tambor, la bandereta, aprender a bailar. O sea, no todos se tienen que dedicar profesionalmente, así entre comillas, a tocar los veranos, que lo puedes aprender para ti, para disfrutarlo tú en tu casa o en la fiesta de tu pueblo. Y bueno, pues yo los animo a todos y eso. Muchas gracias por invitarnos. Pues muchas gracias a vosotros y os deseamos toda clase de suertes en el año que nos queda. Y a ver si el próximo verano, pues tenéis muchos más conciertos por todos los sitios de aquí de Zamora. Y aparte de Valladolid, a ver si también ampliáis un poco el campo geográfico de aquí, de la comunidad de Castilla y León. Porque sabemos que nosotros vemos que hay mucho interés últimamente en que se vayan potenciando, pues la música tradicional de aquí, de Castilla y León. Amigos Colino, lo dicho, suerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.